que pudiésemos defender. Ahora vamos a hablar, aunque solo, bueno, hemos ocho personas más los tres docentes, vamos a hablar de una clase que es esencial en el desarrollo de cualquier estudiante de medicina. Acá yo tengo registradas más personas, doctora. O sea, ya hay más aquí en lo que yo tengo. Ah, sí, es que están un montón de turnos. Bueno, entonces hablábamos de que es una clase importante, no solo para el médico, perdón, no solo para el internista, sino para el médico en general. Donde vamos a hablar, ¿cómo es el proceso de la formación de hemoglobina, jóvenes? ¿Cómo es el proceso fisiopatológico que culmina en anemia? ¿Cómo se hace el diagnóstico de anemia? ¿Cuál es la clasificación de las anemias? Y vamos a hablar de forma muy resumida y muy corta de anemia hemolítica. Es como dentro de las variedades de anemia de las que vamos a profundizar un poco, pero muy superficial también, porque el objetivo de la clase es hablar de forma sindrómica de lo que es los trastornos de la hemoglobina. Ahora, recuerden que es importante ir dando un paso secuencial en el desarrollo de cada clase y se aprende los elementos esenciales en cada parte. Cuando empezamos el cuatrimestre, el doctor Moreira dio la clase de trastornos de laboratorio y pues él abarcó varias cosas para interpretación de la hematología, cosas muy importantes que van a servir para esta clase. Algunas de esas solo hacemos mención para recordar lo que el doctor ya previamente nos enseñó. Pero por favor, presten atención porque cuando vemos un valor de hemoglobina bajo no es solamente tiene anemia. No, es una forma importante de empezar a hacer diagnóstico de la o las patologías que pueden estar afectando a mi paciente. La anemia sí es un hallazgo muy frecuente en los laboratorios de los pacientes en Hospital Roosevelt. Así que démosle la oportunidad y la atención que realmente esta clase merece. Adelante, Geraldine. Bueno, buenas tardes. Como bien mencionaban, pues vamos a hablar un poco de los trastornos de la hemoglobina. Vamos a hablar hablando de características generales de los eritrocitos. El eritrocito, pues la verdad, el eritrocito maduro, pues recordemos que tiene un diámetro de 8 micrómetros, es anucleado, disiforme y tiene una gran capacidad de plegamientos, por eso y es así como se transporta por la circulación. También la integridad de su membrana se mantiene gracias a la generación dentro de la célula del trifosfato de adenosina. Y vamos a ver de que la vida media del eritrocito es de 100 a 120 días. El órgano que se encarga de la producción de este eritrocito se denomina eritrón, que consta de una reserva de rápida proliferación de precursores celulares, eritroides de la módula ósea y una gran masa de eritrocitos maduro circulante. También vamos a tener que mencionar ciertos aspectos como la EPO. Todo esto más adelante lo vamos a profundizar. Probemos la EPO, que es la eritropoyetina, una módula eritroide funcional, al aporte apropiado de los sustratos necesarios para la síntesis de la hemoglobina. Cualquier defecto en estos componentes va a provocar que haya una anemia. Vamos a ver que la producción de eritrocito se le conoce como eritropoyesis, en donde bien como mencionábamos los elementos esenciales, pues es que hay una producción de EPO, la disponibilidad de hierro, la capacidad proliferativa de la módula ósea, maduración eficaz de los precursores eritrocíticos. También un término muy importante es el pronormoblasto, que este es el primer precursor eritroide reconocible. Esto es así porque es el primero que se reconoce al microscopio, que este pues se va a dividir para dar entre 16 a 32 eritrocitos maduros. Este es un esquema de la regulación fisiológica de la eritropoyesis. Como bien vemos, todo lo podemos iniciar en cuanto a la disponibilidad de oxígeno, porque como vemos es como un círculo, ¿verdad? Entonces la disponibilidad de oxígeno va a determinar la síntesis de la eritropoyetina. Esta se sintetiza en las células del revestimiento capilar peritubular del riñón y bien vienen determinadas en gran medida por la disponibilidad del oxígeno. También recordemos que la eritropoyetina es sintetizada en menor cantidad en el hígado. La eritropoyetina es una hormona que aumenta el número de los eritrocitos. Este va a aumentar la producción del eritrocito en el eritrón, como bien ya lo mencionábamos, en donde van a intervenir elementos esenciales como el ácido pólico, hierro y vitamina B12, que a su vez van a determinar la masa eritrocítica. Un término también muy importante aquí y como se va relacionando todo es la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina se va a sintetizar en el proeritroblasto, en donde necesitamos dos succinilcoenzima A y dos glicinas para formar un pirrol. Cuatro pirroles nos forman una protoporfilina 4 y aquí también interviene el hierro para formar el grupo hemo. Un hemo más una globulina forman cadenas de hemoglobulina y cuatro de estas nos forman a la hemoglobina. Entonces vamos a ver que cuando la hemoglobina desciende va a haber un aumento en la producción del EPO y es así como se da este círculo y vuelve a iniciar todo. Entonces más adelante vamos a ver, y aquí lo tenemos en esta diapositiva, cómo la EPO tiene una regulación de acuerdo a la disponibilidad de oxígeno, ya que si hay hipoxia se va a liberar el factor inducible por hipoxia que estimula el gen del EPO. El EPO se puede cuantificar en sangre, en donde sus valores normales van de 10 a 25. Y vamos a ver que su vida, su semidivida en la circulación es de 6 a 9 horas y su mecanismo de acción es unirse a receptores que se encuentran en la superficie de los precursores eritroides de la médula. Vamos a ver cómo se define la anemia. La anemia se define como la concentración de hemoglobina o el hematocrito del paciente cuando están debajo del intervalo normal. Principalmente es la hemoglobina, aunque aquí también les puse las concentraciones de hematocrito normal de acuerdo al género. En el hombre va 47 con desviación estándar del 7% y en mujer del 42 con desviación estándar del 5%. Aunque como bien lo indicábamos, el que más nos debe de importar es el de la hemoglobina y es aquí donde la OMS define que menor a 13 gramos en 100 mililitros en hombres es anemia y menor de 12 va a ser anemia en mujeres. Vamos a ver algunos de los signos y síntomas. Aquí los vamos a ir como clasificando. La anemia aguda, vamos a ver que casi siempre se ve a que hay un hemólisis o bien una hemorragia en donde va a presentar signos de inestabilidad vascular si esta pérdida es del 10 al 15% del volumen sanguíneo total. Aquí el problema vamos a ver que es la hipotensión, la hipopercusión de órganos en donde va a presentar taquicardia. Si la pérdida es más de 2 litros, aparecen signos de choque hipogulémico que estos vamos a ver que hay taquicardia, confusión, hipotensión, diaparesis y disnea. En la enfermedad hemolítica aguda vamos a ver que los signos y síntomas van a depender del mecanismo que activa esa destrucción. En una hemólisis intravascular, que más adelante vamos a ver que es intravascular, va con una producción de hemoglobina libre, se puede acompañar de dolor agudo en la espalda, hemoglobina libre, en el plasma y en orina, e incluso insuficiencia renal. Vamos a ver cuándo se presenta la pálida, ya que vemos que este es uno de los síntomas más frecuentes. Entonces, la palidez se presenta en la piel y en las mucosas cuando la hemoglobina es menor o se encuentra en rangos por debajo de 8 a 10 gramos en 100 mililitros. La verdad es que este es un síntoma vinculado con una anemia moderada y también se asocia no solo con la palidez, sino también hay fatiga, sensación de debilidad, disnea y taquicardia. Vamos a ver cómo se clasifica la anemia. Esta es una clasificación de acuerdo a la funcionalidad, ¿verdad? En este punto es importante resaltar algunos elementos que la doctora ya ha mencionado. Primero que nada, el recuento, ¿verdad? Partimos para definir anemia de un valor específico de hemoglobina y de un valor específico de hematocrito. Como dijo ella, algunas literaturas mencionan 13.5 para el hombre y 41 de hematocrito, 12 para la mujer o 36 de hematocrito. Entonces, es de ir nada más analizando cualquier paciente que tenga por debajo de 13 siendo hombre o de 12 siendo mujer deben hacer el ejercicio que está a punto de enseñarles Geraldine para clasificar qué tipo de anemia o en qué categoría se engloba su paciente. Aparte de las manifestaciones clínicas que ella ya mencionó, existen otras como por ejemplo si el paciente está hemolizando, que lo vamos a ver cuando veamos hemólisis, como dijo ella, la ictericia. Si hay un trastorno de la membrana del eritrocito o algo por el estilo, puede haber el vaso agrandado. Si la anemia viene asociada a un trastorno plaquetario o coagulopatía, pues podemos encontrar petequias, ¿verdad? Púrpuras. Si la anemia es causada por, por ejemplo, déficit de hierro como los enfermos renales, déficit de folato, de vitamina B12, en los pacientes que tienen este problema, véanle la lengua, porque van a encontrar en la lengua de los pacientes glositis. Un hallazgo específico de los pacientes con anemia por falta de hierro es la coiloniquia. Véanle las uñas a su paciente para que puedan ver la coiloniquia, ¿verdad? Y otras manifestaciones, recuerden que el paciente, por ejemplo, cuando, ¿por qué los transfonden de emergencia? Porque llegan con datos de alto gasto, incluso pueden llegar en falla cardíaca, inducidas por anemia. O, como vimos cuando vimos la clase de hemorragia gastrointestinal, que vimos que dependiendo del volumen del sangrado que el paciente presente puede presentar TIR positivo, que ya sabemos que es que perdió un volumen de sangre específico, o incluso, como decía Gerald, podemos encontrar hipotensión, ¿verdad? Entonces, la anemia puede ir desde una simple palideza hasta un conglomerado de síntomas muy extensos y muy importantes de identificar. Entonces, cada vez que vean un valor de hemoglobina reducido, tienen que conocer estos datos e ir a buscarlos en sus pacientes. Gracias, Gerald. Ok, entonces, como mencionábamos, pues aquí la vamos a clasificar de acuerdo a la funcionalidad. Vamos a ver que una anemia puede clasificarse en hipoproliferativa cuando hay alteración de la producción medular. Características, hay un índice de producción de reticulocitos bajos y una anemia normo-normo. También puede ser por una eritopoiesis ineficaz, en donde va a haber una elevación ligera o moderada del índice de producción de reticulocitos y un índice eritrocítico, ya sea macrocítico o microcítico. También puede ser por hemólisis o pérdida hemática, en donde va a haber un aumento del índice de producción de reticulocitos más o menos tres veces superior a lo normal. Entonces, para dar una introducción, aquí es como empezamos a clasificar las anemias con el índice de producción de reticulocitos. Este nos permite clasificar a las anemias si la fórmula nos da más de 2.5, nos está indicando que es una anemia por hemólisis. Si es menor a 2, es una anemia hipoproliferativa o un trastorno de la maduración. Así de grueso modo, la verdad es que este cálculo es el porcentaje de los reticulocitos por el hematocrito del paciente, divio 45. Aquí nos dan unos ejemplos en donde, digamos, primero nos dice cuál es la corrección, que esa corrección produce el recuento de reticulocitos corregidos, y nos dan un ejemplo en donde nos dicen que una persona con un recuento de reticulocitos de 9%, una hemoglobina 7.5 y un hematocrito de 23, el recuento absoluto sería ese índice de reticulocitos que tenemos inicialmente multiplicado y el que yo les había dicho al inicio, ¿verdad? Que es el hematocrito del paciente, que aquí sería 23, divio 45. Esto nos da 4.5, indicaría que es una anemia por hemólisis. En este de abajo, la verdad es que si vemos el recuento, nos da menor de 2.25. Siempre, pues, vamos a ver de qué se clasificaría más que todo, por lo que estaba leyendo, en una anemia hipoproliferativa, ya que no supera los 2.5. Eso nos sirve y más adelante vamos a ver las clasificaciones más a profundidad con este índice, porque para eso nos es útil, para iniciar a clasificar la anemia. Entonces, aquí tenemos la clasificación. Solo permítame, Gerald, disculpe, regrese adelante. Entonces, miren, jóvenes, para explicar, para entender más claro, aunque yo creo que ya les quedó claro con lo que les explicó Gerald, pero cuando tengan un paciente con anemia, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué pedimos reticulocitos? ¿Para qué me sirven los reticulocitos de un paciente? Yo creo que ya todos a esta altura han tenido que solicitar un estudio de reticulocitos en su paciente. Bueno, los reticulocitos es el primer paso para poder clasificar su anemia. ¿Por qué? Porque les va a decir, como tiene Gerald ahí, si es una anemia que está causada porque el paciente no es capaz de producir hemoglobina o porque lo está destruyendo. Normalmente, el valor de reticulocitos en el laboratorio se los van a dar en porcentaje. De acuerdo, pero ese valor de reticulocitos que le den, ustedes deben ir y corregirlo. Ahí están viendo el ejemplo. Por ejemplo, es un paciente que, digamos que ustedes hicieron una hematología al paciente y les dio que tiene 9%. Ese 9% que les ayudan en el valor de hemoglobina en su examen, lo van a multiplicar por lo que es la hemoglobina de su paciente partido la hemoglobina real que ustedes quieren tener en su paciente. Ese valor les va a dar el porcentaje real de reticulocitos porque cuando la anemia es muy marcada, ¿no? Hay otros elementos formes que la máquina detecta como células eritroides inhumaduras y las reporta como reticulocitos cuando de repente esto no es un valor real. Por eso hay que corregir el porcentaje que les dan de reticulocitos. Cuando ustedes vienen y aparte de solicitar un recuento de reticulocitos, solicitan un frote de sangre periférica buscando la causa de la anemia y en el frote de sangre periférica. Ustedes ven que reportan macrocitos policromatófilos. Repito, frote que reporte macrocitos policromatófilos. Ustedes vienen y hacen la segunda corrección o corrección número 2 que Geraldina les puso en la imagen. Igual esa imagen está en el cuadro del libro de texto, pero para que la puedan entender contextualizándola con lo que ustedes hacen en la práctica diaria. Volvemos a lo mismo. Entonces, hay un recuento de reticulocitos de 9%. Multiplicamos eso por la hemoglobina del paciente partida de la hemoglobina real y esto lo vamos a dividir a la vez por el índice de producción de reticulocitos. Este índice de producción es por lo mismo que les mencionaba antes. Cuando el frote detecta macrocitos policromatófilos significa que hay elementos eritroides todavía más inmaduros, por lo que se debe hacer esta segunda corrección para descartar los reticulocitos reales de todos los demás eritrocitos inmaduros, ¿verdad? Ustedes cuando tengan un reticulocito expresado en porcentaje en emergencia siempre deben ir y hacer una corrección para tener el valor real de reticulocitos a través de las fórmulas que les está expresando acá Gerald. El índice de producción se saca de una tabla estándar que ya existe, que también está en su libro de texto para que sepan cuál es el denominador que se va a utilizar cuando hacen la corrección número 2, que es la corrección para ver el índice de producción. Entonces, la primera es el porcentaje de reticulocitos corregido y la segunda corrección es el índice de producción. Tengan en cuenta que es el índice de producción. Adelante. Ok, entonces aquí tenemos la clasificación fisiológica de la anemia. Como bien veíamos, es de acuerdo al índice, ¿verdad? Entonces vamos a ver que si el índice es menor de 2.5, debemos evaluar la morfología del eritrocito. Si esta es normocítica normocrómica, nos está indicando que nuestra anemia es hipoproliferativa. Este es el problema de nuestra anemia o la causa de nuestra anemia. Ya sea por una lesión de la anemia o la hipoproliferación, se puede ver una deficiencia de hierro o una menor estimulación, ya sea por inflamación, defectos metabólicos o necropatía. Ahora bien, si nuestro índice es menor de 2.5, pero nuestros eritrocitos van a ser microcitoplásmicos, digamos por deficiencia de hierro, talasemias, anemias hidroblásticas o defectos nucleares. Todo esto lo vamos a profundizar más adelante. Estos defectos nucleares pueden ser deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, ciertos efectos tóxicos de fármacos o melodisplasias. Ahora, si nuestro índice es mayor a 2.5, nos está indicando que es por una hemorragia o un hemólisis. Pues aquí podría ser por pérdida de sangre, hemólisis intravascular, defectos metabólicos, anormalidad de la membrana, hemoglobinopatías, destrucción inmunitaria o hemólisis por fragmentación. Para adentrarnos, pues, vamos a iniciar con las anemias hipoproliferativas. Entonces, esta vamos a ver que es la mayor parte de las anemias, un 75% de estas, en donde hay un fracaso absoluto o relativo de la médula. En esta, como mencionábamos, los eritrocitos son normo-normo y hay una supresión de la producción del EPO, ya sea por producción de citocinas inflamatorias como interleucina 1, o bien hay una disminución de la necesidadística de oxígeno debido a enfermedad metabólica como el hipotiroidismo. Vamos a ver las causas de esta, ya sea por déficit de hierro, de grado leve a moderado, por una inflamación, una lesión modular, o bien, como mencionábamos, cuando hay una estimulación de EPO por insuficiencia renal o las citocinas inflamatorias o una disminución de las necesidades hísticas del oxígeno. Otro, tenemos los trastornos de la maduración. En este, el índice de producción de reticulocitos es bajo, puede haber macrocitosis o bien microcitosis en el frote de sangre periférica y el índice eritrocítico va a ser anormal. Esto se puede clasificar. Si son defectos de la maduración nuclear, vamos a ver que los eritrocitos van a ser macro y va a haber una alteración del desarrollo modular. Ahora, si el defecto está en el citoplasma, vamos a ver que estos son micro e hipocrómicos, que se debe a un problema de la síntesis de la hemoglobina. Vamos a ver que el índice de reticulocitos va a ser bajo. Nos va a dar una eritropoidesis ineficaz y como consecuencia una destrucción intramolar del eritroblasto en el desarrollo. Por eso es que se llaman anemias por trastornos de la maduración. En los defectos de la maduración nuclear, podemos tener causas como un déficit de vitamina B12, ácido fólico, lesión producida por fármacos, más que todo aquellos que interfieren con la síntesis del ADN, como el metotrexato o los compuestos alquilantes. También se puede ver en las mielodisplacias. Entonces, vamos a ver cuando hay defectos de la maduración citoplásmica. Aquí la causa es que hay un déficit grave de hierro o alteración en la síntesis de la globina o el grupo M. Estas se pueden clasificar como hipoproliferativas si la anemia es por déficit de hierro de un grado leve a moderado, en donde va a haber una disminución de la proliferación eritroide-medular. O también vamos a ver si la anemia es grave y prolongada. Vamos a ver que la médula eritroide va a ser hiperplástica, pese a que hay un aporte del hierro que va a ser insuficiente. En anemia, esta se conoce como una anemia por eritropoyesis ineficaz, con defecto de la maduración citoplásmica. También tenemos las anemias que bien mencionábamos, que se clasifican como hemorrágicas o hemolíticas, cuando es mayor de 2.5 el índice de reticulocitos. En esto, los eritrocitos pueden ser nomorcíticos o ligeramente macrocíticos. Vamos a ver que en la hemorragia aguda no se va a acompañar de un mayor índice de la producción de reticulocitos, debido al tiempo que se requiere para aumentar la producción de la EPO. En la hemorragia subaguda se puede relacionar con una reticulocitosis ligera, pero ya cuando es crónica, evoluciona como un déficit de hierro. Y esta es la tablita en donde nos vamos a ir adentrando un poco en las anemias hemolíticas. Algo característico de las anemias hemolíticas en el paciente es que, como bien mencionaba el doctor, va a presentar ictericia e incluso puede presentar esplenomegalia. Básicamente la ictericia se debe a la bilirrubina no conjugada que va a aumentar por el catabolismo del emo. Ahora bien, si es por la esplenomegalia, pues vamos a ver que se da por el atrapamiento de los eritrocitos que se va a dar en la pulpa roja del vaso, ¿verdad? Entonces vamos a ver, esas son como las características más evidentes en un paciente con anemias hemolíticas. Estas se pueden clasificar si es intrínseca o extrínseca. Solo como un resumen de esto, se dice que una hemólisis es intravascular cuando la destrucción se va a dar en la circulación y por ende va a haber una liberación del contenido hacia el plasma. Pero es extravascular cuando la hemólisis se da debido a la acción de los macrófagos en el hígado y en el vaso. Aquí tenemos una división de acuerdo a esta localización. Si es intrínseca puede ser por, digamos, deficiencia de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, las anemias falciformes, las talasemias o esferocitosis hereditaria, que este sería toso, pues es hereditario. Y una adquirida que nos va a dar una hemólisis intravascular, tenemos anomalías de la membrana. Ahora, si es una hemólisis extravascular, podemos tener por mecanismos inmunitarios, traumáticos, toxinas o atrapamientos. Entonces, en este punto, bueno, las anemias hemolíticas hay una destrucción de los elementos eritroides por nuestro propio organismo. Para que nunca lo olviden, ustedes deben clasificar a ser cuatro grupos generales para empezar a ver una anemia hemolítica. Ven a un paciente en la emergencia, en el servicio donde estén. Bueno, este señor veo que tiene anemia y veo que tiene bilirubinas altas, LDH elevada. La bilirubina alta está a expensas de la bilirubina indirecta. LDH alta. Tiene aptoglobina también, que está alta. Está baja la aptoglobina. Tiene hemocideruria, tiene hemociderina, cualquiera de estas. Pero lo más importante, lo que podemos ver en el hospital es la hemoglobina y las bilirubinas y la LDH. Entonces, repito, LDH alta, bilirubinas altas a expensas de la indirecta y aptoglobina baja. Entonces, ustedes dicen, bueno, este paciente puede estar hemolizando. ¿Por qué baja la aptoglobina? Porque el grupo EM liberado de este eritrocito que se está destruyendo tiene muy alta afinidad con el grupo, con la aptoglobina. Entonces, consume la aptoglobina y baja los niveles. Partiendo de esto, entonces, tenemos que hacer cuatro. Bueno, ya pensé que está hemolizando. Entonces, ahora debo hacer cuatro diagnósticos diferenciales de si está hemolizando o no. El primero es, debo pensar. La hemólisis que tiene mi paciente es un hemólisis. ¿Aguda, adquirida o es una hemólisis hereditaria? Como ven, ahí está el apartado que dice modo. Bueno, ¿es adquirida o es un problema hereditario? Luego de eso, el segundo gran grupo que deben ver es, mi hemólisis es aguda o mi paciente viene hemolizando de forma crónica. El tercer elemento que deben disuadir es, ahí tienen el cuadro, que les dice, bueno, mi hemólisis es intrínseca o mi hemólisis es extrínseca. ¿Cuál es el sitio de destrucción? ¿Intravascular o extravascular? Y luego, ¿es un hemólisis de etiología inmune o es un hemólisis de etiología no inmune? Entonces, ¿origen hereditario o congénito o adquirido, verdad? ¿Cronicidad? ¿Esto es agudo o esto es crónico? Tercero, ¿dónde se está destruyendo mi eritrocito? ¿Intravascular? Bueno, en lo intravascular hay que pensar en una anemia de características microangiopáticas, las propias transfusiones. Hay complicaciones hemolíticas tardías, complicaciones hemolíticas trampranas y complicaciones hemolíticas fatales en los pacientes post transfusión. Entonces, transfusiones de sangre pueden ser causas infecciosas, por supuesto. Y pues tenemos también la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es causa intravascular. Todo esto es que el entrocito se destruye al interior del vaso sanguíneo. Pero luego tenemos el otro gran grupo que es el extravascular. Bueno, ya sabemos que el eritrocito no se está destruyendo al interior del vaso sanguíneo. Entonces, debemos ir y pensar, bueno, si no se está destruyendo al interior del vaso sanguíneo, ¿qué me está destruyendo mi eritrocito? Y debemos clasificarlo. Son aquellos factores que son inherentes o que son propios del eritrocito o aquellos factores extrínsecos a mi eritrocito que me lo están destruyendo. Entonces, sitio de origen intravascular, ya vimos las causas. Sitio de origen extravascular, clasificamos en propias del eritrocito o diferentes al eritrocito. ¿Cuáles pueden ser las que son propias al eritrocito? Obviamente, las causas enzimáticas, porque es un defecto enzimático del propio eritrocito. ¿Cuál es el defecto enzimático más común que existe en los pacientes para hacer hemólisis? Ahí lo tienen. Miren, deficiencia de la glucosa 6, fosfato, piruvato, deshidrogenasa. La deficiencia de la glucosa 6, fosfato, deshidrogenasa. Si ustedes tienen un paciente al que le dieron nitrofurantoína, escuchen bien qué fármaco. La nitrofurantoína es un fármaco frecuente y lo vimos en infección del tracto urinario. Si le dieron Dapsona o trimetrofinsulfametoxazol por cainamida, cualquiera de estos fármacos que le dieron a su paciente y su paciente molizó, ustedes piensen, mi paciente puede tener deficiencia de glucosa 6, fosfato, deshidrogenasa. También la deficiencia de la piruvatoquinasa es causa enzimática. Luego de haber visto las causas enzimáticas que son inherentes al eritrocito, debemos ver otras causas diferentes como las hemoglobinopatías. Ahí se los dice, miren, tenemos la anemia de células falciformes, jodrepanocítica, que ya saben, han visto casos de eso en pediatría, o las talasemias. Y luego nos vamos a las causas membranosas. ¿Qué puede tener membranopatía, mi eritrocito? Entonces ahí encontramos la ceferocitosis, encontramos la eliptocitosis y como causas de membranopatía. Entonces, tiene un defecto de enzimático mi eritrocito, tiene un defecto de las hemoglobinas o tiene un defecto de la membrana. Todas estas causas entonces las clasifican como intrínsecas o propias del eritrocito. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a la... Siempre en el sitio de destrucción, en las extravasculares, ahora vamos a pasar al grupo de causas que no son propias del eritrocito. ¿Como cuáles? De mecanismo inmunitario, obviamente esto no es el eritrocito, es el cuerpo que las está destruyendo. De mecanismo traumático, como la anemia hemolítica microagniopática, las prótesis valvulares, por ejemplo, o los chons portosistémicos hepáticos. Las infecciones, obviamente esto es extrínseco al eritrocito, no depende del eritrocito. La malaria, miren, la babesia, los venenos de serpientes, las arañas, sobre todo el oxocellismo por araña, pero igual el actrodactismo por araña, o las infusiones hipotónicas. Miren, nunca pongan a un paciente infusiones intravenosas con solución, con agua estéril, porque las soluciones hipotónicas les pueden dar hemólisis. Y otra, pues el atrapamiento como el hipersplenismo. Entonces, origen, hereditaria o adquirida. Segundo, cronicidad aguda o crónica. Tercera, sitio de destrucción intravascular o extravascular. Si es extravascular, tengo que definir, es propio inherente al eritrocito o es extrínseco al eritrocito. Y el cuarto elemento es inmune versus no inmune. ¿Cómo sé que mi hemólisis es inmune? ¿Cuántos de ustedes han pedido el CUMS directo de sus pacientes cuando tienen anemia hemolítica? Bueno, es para esto, para ver si la etiología es de causa inmune o es de una causa diferente a lo inmune, como por ejemplo inmune o no inmune. ¿Qué causa inmune? ¿Qué diagnóstico es el inmune? El CUMS directo o también llamado la antiglobulina directa, ¿verdad? Nada más para clarificar este cuadro, para que se lleven esos cuatro elementos que ustedes deben ver siempre en un paciente con anemia hemolítica. Hoy sí, Gerald, continúe. Ok, entonces esta es otra clasificación también de la anemia, solo más que todo para ejemplificar las hemolíticas como la esferocitosis hereditaria, deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, enfermedad de las células falciformes, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome de talasemias y anemia hemolítica. Está la anemia por pérdida de sangre, que puede ser aguda o crónica, o anemias por descenso de la eritropoyesis, como anemias megaloblásticas, por deficiencia de folato o la anemia ferropénica. Vamos a entrar un poco con el diagnóstico y qué pruebas son útiles para diagnosticar una anemia. Tenemos la biometría hemática completa, donde vamos a ver el recuento eritrocítico. Más que todo nos vamos a fijar en la hemoglobina, que es el principal parámetro para el diagnóstico de la anemia, aunque también es importante el hematocrito y para la clasificación del anemia, el recuento de reticulocitos, que nos puede servir para sacar la fórmula que ya vimos e iniciar a clasificar nuestra anemia. El índice de los eritrocitos, donde vemos el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular, que nos sirve para ver si es normocrómica, normocítica o si hay algún trastorno en estos. También el índice de leucocitos, vamos a ver el recuento diferencial, la segmentación nuclear de neutrópilos, también es importante ver el recuento plaquetario, la morfología celular. Más adelante vamos a ver cómo podemos distinguir el tamaño y las formas de los eritrocitos. También los estudios de aporte de hierro para ver si no es por alguna deficiencia, el análisis medular para ver que no haya, que nuestra anemia, el problema sea en la meula, e incluso también son útiles las biopsias. Entonces, vamos a ver el índice de eritrocitos. Aquí tenemos fórmulas que las vimos a inicio de año, como el volumen corpuscular medio, que es el hematocrito por 10, dividido el recuento de eritrocitos. Este, el valor normal va de 90, con una desviación de 8. El valor normal es de 90 fentolitros. La hemoglobina corpuscular media, que es la hemoglobina por 10, donde el valor normal es de 30, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que en esta le vamos a dar la división por el hematocrito, que el valor normal es de 33, con una desviación del 2%. Algo muy importante es cuando vemos que un paciente presenta la hemoglobina alta. En esta hay que buscar antecedentes de fumadores, debido a la compensación normal, donde se va a dar un desplazamiento del oxígeno por el monóxido de carbono, en unión de la hemoglobina. También preguntar si vive en grandes altitudes. Vamos a ver que una microcitosis se refleja por una MCB menor de lo normal, es decir, menor de 80, en tanto que las cifras altas, que sea mayor de 100, indica que hay una macrocitosis. Para continuar, pues vamos a ver para qué sirven los frotes de sangre periférica. Como recordábamos en los diagnósticos, pues podemos ver la forma y el tamaño de los eritrocitos, y eso es lo que nos revela el frote de sangre periférica. El tamaño se conoce como anisocitosis y la forma, poiquilocitosis. Algo también, un término importante a conocer, es la policromacia, que es cuando hay presencia de eritrocitos que son ligeramente mayores de lo normal y tienen una coloración azul-grisácea con la tensión de Bright-Gyemsa. También vamos a, como ya vimos anteriormente, el recuento de reticulocitos. Para aclarar un poquito más, los reticulocitos son los eritrocitos liberados recientemente de la médula ósea. Lo normal es que desde el 1 al 2% iban a reflejar la sustitución diaria, que es del 0.8 al 1% de la población de eritrocitos que circula. También vamos a ver que los reticulocitos menor de 2 o 3 veces su valor normal indica que hay una respuesta modular insuficiente. Lo normal es que hay una liberación, si hay una liberación prematura de los reticulocitos, se debe a que hay un aumento de la estimulación de la eritropoyetina. También hay que ver las determinaciones del aporte y la reserva de hierro. Abajo, pues podemos ver valores normales. Digamos, la saturación de la transferrina es del 25 al 50. Vamos a ver que el hierro va de 9 a 27 micromol por litro. Y este es la fijación, la capacidad total de fijación del hierro, que es la capacidad de la transferrina para transportar el hierro a la sangre, que va de 54 a 64 micromol por litro. Vamos a ver que si las concentraciones séricas de ferritina van a ser utilizadas para ver la reserva corporal total que hay en el hierro. Pero no solo eso, la ferritina también hay que tomar en cuenta que es un reactante en la fase aguda, que va a aumentar cuando hay una inflamación y o sea crónica aguda. Lo normal es que en hombres sea de 100 microgramos por litro y en mujeres de 30. Si la concentración sérica de ferritina es de 10 al 15, indica que hay un agotamiento de esa reserva corporal de hierro. Entonces, básicamente, para resumir, la ferritina, uno nos dice la reserva de hierro que hay en el cuerpo, pero también hay que tomar en cuenta que es un reactivo de fase aguda que aumenta con inflamación. Ahora, otro trastorno de la hemoglobina. Anteriormente, pues vimos únicamente cuando la hemoglobina descendía, pero también puede ser que tengamos una hemoglobina aumentada y a eso se le conoce como la policitemia. Esto se define como un incremento de la hemoglobina arriba de lo normal. Hay que tomar en cuenta que esta policitemia puede ser real o aparente. La aparente también se le conoce como falsa. Digamos, en la falsa puede ser porque hay un menor volumen plasmático, pero si la policitemia es verdadera es por una eritrocitosis, que es un aumento de la masa del eritrocito. Para el diagnóstico hay que tomar en cuenta los antecedentes de si el paciente fumaba, si reside en grandes altitudes o antecedentes de cardiopatía congénita, apnea del sueño o neumopatía crónica. También vamos a ver que las policitemias pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Vamos a ver la sintomatología de una policitemia verdadera. En este, como mencionábamos, hay un aumento de la masa del eritrocito que se relaciona con un aumento de la viscosidad y una trombosis. Hay síntomas neurológicos como alteraciones visuales, vértigo, acúfenos y cefalea. En una policitemia verdadera el paciente puede presentar pródito al contacto con el agua y síntomas relacionados con hepatosprenomegalia. También hematomas, epistaxis, hemorragias del tubo digestivo. Es frecuente encontrar úlceras pépticas. Si hay un aumento de la viscosidad de la sangre, este va a elevar la presión de la arteria pulmonar. También vamos a ver que el hipoxemia puede dar lugar a un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Todos estos conjuntos, si recordamos, se le conoce como corpulmonar. Vamos a ver también qué pasa cuando tenemos una policitemia falsa. Esta también cuenta con sintomatología. Esta se debe a una disminución del volumen plasmático. El origen puede ser primario y secundario. Vamos a ver que dentro de las causas secundarias son todas aquellas que se relacionan con un aumento de la concentración del EPO, ya sea por una relación por adaptación fisiológica, secundaria, una epoxiaística. ¿Cómo lo vamos a ver? En neumopatías o personas que viven en grandes altitudes, una intoxicación por monóxido, por eso es importante el antecedente de fumador, las hemoglobinopatías de alta afinidad. Muy bien, porque hay una producción excesiva de este EPO, ya sea por quiste renal, es una estenosis de la arteria renal, tumores que tengan una producción ectópica de EPO. También hay algo que se le conoce como la policitemia familiar, que hay concentraciones normales de EPO, que se va a deber a una mutación, esta se va a deber a que hay mutaciones que activan una reacción excesiva de los receptores de la eritropetina, pero tenemos concentraciones normales de EPO. Ahora, el diagnóstico. Aquí vamos a ver que las pruebas para poder al diagnóstico de la policitemia vera van a incluir el incremento del recuento de leucocitos, aumento del recuento de vasófilos absolutos y de trombocitosis. También, como mencionábamos, los antecedentes van a ser muy importantes en este trastorno. Lo primero que vamos a ver va a ver si hay un aumento del hematocrito o de la hemoglobina. Lo primero que debemos de ver es después de eso, si hay un aumento de estas dos, es ver la medición de la masa del eritrocito. Si es normal, se hace el diagnóstico de una eritrocitosis relativa. Ahora, si está elevada, vamos a medir la EPO en el suero. Si este es bajo, tenemos una policitemia verdadera. Ahora, si este está elevado, vamos a ver la medición de la saturación del oxígeno arterial. Si el oxígeno arterial es bajo, se tiene que evaluar un diagnóstico en busca de cardiopatías o neumopatías. Pero si el oxígeno arterial es normal, tenemos que ver si el paciente tiene un antecedente o es fumador. Si no, pues hay que medir la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Si esta afinidad va a estar aumentada, tenemos una hemoglobinopatía por aumento de la afinidad. Pero si la afinidad del oxígeno por la hemoglobina es normal, hay que buscar causas neoplásticas. Ahora, si tenemos una saturación de oxígeno arterial normal y nuestro paciente es fumador, se debe medir la carboxyhemoglobina. Y si esta está elevada, pues la verdad es que tenemos una policitemia del fumador. Entonces, si vemos, pues tenemos las policitemias falsas, la vera, que es la verdadera, la familiar, que ya la vimos, y también tenemos una policitemia del fumador. Y esto sería a grosso modo cuando tenemos la hemoglobina elevada. Bueno, acá en policitemia, verdad, si ustedes se van a los lugares como Huehuep, que están 2,600 metros por encima del nivel del mar, fácilmente se darán cuenta en estos lugares ustedes que la mayoría de pacientes que consultan a los hospitales tienen valores de hemoglobina arriba de 15, 16, 17, y es por la exposición crónica a las alturas como la doctora Geraldia acaba de mencionar. Entonces, el primer paso cuando vean un paciente que tiene más de 16 de hemoglobina es determinar la causa, ver si está en policitemia vera, que es un trastorno de proliferación de las células sanguíneas, verdad, es como decir, hay mutaciones en el JAK2 como dice ahí, que producen que los eritrocitos se reproduzcan más, es un trastorno como proliferativo de la sangre y existe todo lo que es contrario a esto, es poliglobulia secundaria, por exposiciones a hipoxia crónica, el paciente obviamente aumenta la masa eritrocitaria, el número de eritrocitos para poder compensar esta hipoxia que es crónica, verdad, en los pacientes, es una cosa importante que deben tener en cuenta, esto para poder mejorar la oxigenación de los pacientes, es un mecanismo compensatorio o igual pasa en los pacientes fumadores con una cardiopatía o con una neumopatía, de acuerdo, entonces es importante tenerlo en cuenta, muchos atletas utilizan eritropietina para doparse y tener mejor rendimiento, conocerán todos el caso más mencionado que es el de Amstrom, el ciclista que se inyectaba eritropietina para poder aumentar los niveles de hemoglobina y poder aumentar los niveles de oxígeno circulante para poder rendir mejor, bueno, esta es una forma exógena de aumentar estos volúmenes, verdad, pero a grosso modo eso lo que deben saber, si es real por una mutación del JAK2 que hace que aumente la producción en sangre del eritrocito de la hemoglobina recueñar le pan está 막